Vamos a hablar en este momento, la profilaxis vale la pena en nuestros conscientes, funciona, no funciona, resulta que una de las consultas de infectología muy frecuentes es justamente esto, los pacientes vienen frustrados, vienen deprimidos, llevan años, pero qué es lo que pasa, que les dicen, pues mire, estas lesiones desaparecen con o sin tratamiento, de esto no se va a morir, no se preocupe, o les dan un ciclo de aciclovir y listo, pero el paciente dice, pero es que llevo un episodio cada mes, ya no puedo ir a playa, no puedo tener relaciones sexuales, no puedo tener pareja, no puedo ir a gimnasio, la ropa ajustada vuelve, me salen las lesiones, entonces puede ser que esto de verdad no comprometa a los inmunocompetentes, pero la calidad de vida sí se ve bastante afectada. Entonces, miren la problemática, esto es un estudio que es viejo, pero quería que vieran más o menos qué evidencia, artículos como este y es que se evaluó la población entre 15 y 49 años, entre 1976 y 1994 y lo que encontró ese estudio es que más o menos el 22% de los evaluados tenían herpes, o sea, eran potencialmente transmisores y cuando uno busca, bueno, vamos a mirar la prevalencia un poquito más actualizada, uno encuentra noticias incluso de la OMS que son esos encabezados tan dramáticos, una proporción masiva a nivel mundial viven con infecciones por herpes y si lo ponemos en números, 492 millones de personas están infectadas hacia 2016, eso es muchísima gente, de hecho eso se traduce en el 13% de la población mundial tiene herpes, en 2016, no sabemos ahorita, pero en 2016 era el 13% de la población mundial, eso es más o menos la población entre 15 y 49 años y al menos el 5% de la población mundial tuvieron un episodio de una ulceración en 2016, eso es demasiado, eso es muchísima, muchísima gente, entonces en la consulta la gente tiene que saber, es una enfermedad de transmisión sexual, sí, no es curable, como lo decía la doctora Sandra, es verdad, pero entonces ahí viene la pregunta que siempre la hacen uno, bueno y es controlable, hay algo para hacer o es que me va a tocar vivir con esto toda la vida, no puedo volver a tener pareja, no puedo volver a ir a San Andrés, eso es importante que uno lo hable con el paciente, ya vamos a ver si eso se controla y cómo, qué le podríamos ofrecer a los pacientes, generalmente pues esto produce lesiones ulcerativas en mucosas, pero pueden transmitirse por estas mismas lesiones, por las superficies de las mucosas, las secreciones genitales o secreciones orales, pero esto es lo que quería hacer énfasis, incluso los pacientes que son asintomáticos pueden seguir siendo contagiosos, entonces esto es muy importante porque es la forma como más fácil se infecta a la gente, las lesiones, miren la clínica, los pacientes pueden ser asintomáticos o los síntomas pueden ser más bien leves, las lesiones vesiculares pueden ser únicas o múltiples, entonces estas lesiones vesiculares estallan y las ulceras pueden durar una, dos semanas o incluso hasta un mes, generalmente el primer episodio es de duración mayor y es mucho más potente y en las recurrencias tienden a ser menos, por eso también la gente se frustra mucho, no les ponen mucho cuidado porque si bien las lesiones se vuelven más recurrentes, pues dicen, es que me dura cinco días, entonces uno, tómese otra vez aciclovir y otra vez, y otra vez y otra vez y llevan 15 años tomando lo mismo y siguen con las lesiones cada vez más frecuentes. Entonces, yo creo que aquí viene el punto es qué le podemos ofrecer a las personas, los pacientes vienen desesperados a consulta porque ya han pasado por 500 médicos, las lesiones son cada vez peores, cada vez más frecuentes, están desesperados, los van a echar de la casa, entonces esto surge hace muchos años cuando se empezó a hablar de profilaxis, viene en este artículo, 1985, esto es muy viejo, y aquí se comparó el uso de aciclovir versus placebo, qué pasaba con esos pacientes, sobre todo en la primera, en las recurrencias, y lo que se veía que, vuelvo y les digo, estos fueron los primeros, se veía que los pacientes que usaban placebo tenían una recurrencia mucho más frecuente versus los pacientes que mantenían una profilaxis con unas dosis de aciclovir, que ya vamos a ver cómo se usan. Entonces, aquí empieza a hablarse, ah bueno, de pronto sí pudiera haber una solución ante esta problemática. Estas guías son las guías de la CDC, de enfermedades de transmisión sexual, y aquí ya se empieza a hablar, entonces un poquito de qué tratamiento podemos abordar en este tipo de pacientes, pacientes que déle y déle otra, una y otra recurrencia y están desesperados, o sea que sí podemos ofrecerles algo. Disculpen que la charla sea así como cortada, pero es que no pasa tan rápido. Ya, muy bien, ¿qué opciones de tratamiento salen en esta guía? Tenemos lo aciclovir, famciclovir y balaciclovir, entonces aciclovir en el primer episodio, 400 miligramos, tres veces al día por 7 a 10 días, famciclovir, balaciclovir, un gramo dos veces al día por 7 a 10 días, y ya en la primera recurrencia, también los podemos usar, aciclovir, 800 miligramos dos veces al día por 5 días, 800 miligramos tres veces al día por 2 días, famciclovir, balaciclovir, 500 miligramos dos veces al día por 3 días, o balaciclovir, un gramo oral una vez al día por 5 días. Pero entonces, en los pacientes que empiezan a tener recurrencia, fíjense que ya hay un apartado especial para hablar de su presión viral, y tenemos las mismas opciones, no tenemos que buscar un medicamento muy complejo, mandarlo a traer de Estados Unidos, no, lo que tenemos acá, aciclovir, 400 miligramos dos veces al día, balaciclovir, 500 miligramos una vez al día, balaciclovir, un gramo una sola vez al día, o famciclovir. Entonces, de estas recomendaciones y de unas revisiones de la literatura, un poquito más amplio y varias discusiones que hicimos, surge el año pasado, hicimos esta publicación. Esta publicación es de la CIN, de la Asociación Colombiana de Infectología, si quieren consultarla, es de gratis el acceso, y hablamos de todo, no solamente de herpes en especial. Entonces, lo que hicimos para esta charla, es adaptarlo a lo que nosotros tenemos aquí en Colombia. Nosotros no tenemos famciclovir, no se consigue en Colombia, pero sí tenemos aciclovir y tenemos balaciclovir, y tratamos de adaptarlo a nuestra población. Para un primer episodio, fíjense, aciclovir, 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, balaciclovir, un gramo cada 12 horas por 7 a 10 días. Y en esa primera recurrencia, aciclovir, 800 miligramos dos veces al día por 5 días, primera recurrencia, ¿no? Y balaciclovir, un gramo al día por 5 días. Para las profilaxis, entonces, que es justamente a lo que venimos a hablar. ¿Qué opciones tenemos? Generalmente, y lo que hay que decir al paciente es, vamos a hacer esto y el tratamiento va para largo. La profilaxis es larga, son 6 a 12 meses. ¿Qué opciones tenemos? Aciclovir, 400 miligramos cada 12 horas, balaciclovir, 500 miligramos al día, o un gramo al día. ¿De qué depende? Depende del número de las recurrencias. Si el paciente tiene más de 6 o incluso más de 10 episodios al año, entonces imagínense, es un paciente que está teniendo un episodio cada mes. Eso es desesperante, eso a cualquiera le perjudica la vida. Lo ideal es que el balaciclovir lo usemos en la dosis más alta, que es un gramo al día y lo llevemos a 12 meses. Incluso hay pacientes que ha sido necesario prolongarles este periodo, pero miren que lo que se ha visto es que durante el año de tratamiento, la vida les cambia. Lo primero que hacen es que se van de viaje, vuelvan a tener relaciones sexuales, se cambian la ropa, van al gimnasio, es increíble, es increíble. La gente vuelve a recuperar esa vida que había perdido o que había limitado por estos episodios. Miren que eso también nos sirve para pacientes embarazadas. Como la meta en pacientes embarazadas es que lleguen al momento del parto sin lesiones, fíjense que este tipo de pacientes también tienen opciones y también podríamos usar aciclovir o balaciclovir. Entonces, bueno, ya vimos que la dosis, ¿será que esto funciona? La idea de traerles a este tipo de charlas es demostrarles que efectivamente cuáles son los beneficios, no solamente decirles cuál es la dosis, sino que realmente funciona. Miren, en este caso, por ejemplo, el Elpres Gladiatorum, ¿esto qué es? resulta que en los deportes de contacto, donde hay el estrés por la competencia, donde hay trauma, donde hay contacto directo piel a piel, también hay mucho contagio por EPES. ¿Qué se hizo en este caso? Durante 10 años de estudio, se les ofertó a los participantes balaciclovir o aciclovir y en los pacientes con balaciclovir se vio que hubo una disminución del 87% o hasta un 93% el uso de balaciclovir durante la competencia. Entonces, ya empezamos a ver que efectivamente nos pudiese controlar. Es una buena terapia, es una buena opción para las recurrencias. Y entonces, la pregunta de la anterior charla. Bueno, y los efectos adversos a largo plazo, ¿sirve o no sirve? ¿Será que me va a hacer mucho daño? Claramente, estos son unos pacientes que también, así como el PrEP, hay que hacerle seguimiento. Los medicamentos no son inocuos, tampoco estos agua bendita, pero se toleran muy bien. Este es un estudio que se ha visto de la tolerancia a este medicamento de un estudio a 20 años. ¿Cuál es el otro análisis? Fíjense que los efectos adversos más frecuentes, si bien son bajos, son menores del 5%, pero lo más frecuente que dice el paciente es náuseas. Eso es el efecto adverso más frecuente. ¿Los otros efectos adversos cuáles son? Generalmente son más gastrointestinales, reflujo, hay pacientes que les da diarrea, dolores de cabeza, decaimiento, incluso vaginitis. Pero miren que el porcentaje realmente es muy bajo, como supresión y como terapia episodica para las recurrencias. Aún así, es decir, es un medicamento que se tolera muy bien. Obviamente, estamos hablando de un medicamento que puede ser hepatotóxico, lo cual es recomendable hacer el seguimiento, pero fíjense que el porcentaje de efectos adversos es muy, muy bajo. ¿Qué otra cosa además le ofrece uno a este paciente? Y es que el uso de balaciclovir y aciclovir pueden frenar el chain viral, es decir, la expulsión del virus aún en pacientes asintomáticos. O sea, que los pacientes que le estamos haciendo terapia supresiva, si tuviesen un episodio o si están asintomáticos y pueden aún expulsar el virus, frenamos esa transmisión, acortamos el número de días de transmisión. Eso también se vio en otro estudio de la misma revista, de la misma publicación, donde también soportaban el uso de balaciclovir precisamente para disminuir el riesgo del chain viral. Entonces, tenemos medicamentos que es generalmente muy bien tolerado, que es una buena terapia, que ya vimos que es efectiva, que le podemos ofrecer al paciente al menos un periodo de gracia donde puede no presentar episodios y además le estamos ofreciendo a la pareja una disminución del riesgo de transmisión de este paciente. Y otra de las preguntas que siempre surgen es, bueno, ¿y será que en pacientes con coinfección con VIH, ¿será que hay un riesgo de resistencia antirretroviral? Y se ha visto que no, definitivamente en pacientes aún con coinfección. VIH y herpes 2, no se ha visto que haya una emergencia de resistencia, o sea que es otra opción de tratamiento que podemos ofrecerles a pacientes que tienen coinfecciones. Nuevamente, esto ya es como para finalizar, si quieren contemplarlo, estas publicaciones están en la revista Infeccios, la pueden ver, la pueden descargar y lo que quiero dejarles como memoria de esta charla es, si hay opciones, estos pacientes llegan muy frustrados, llegan demasiado lesionados después de tantos años de estos episodios, o sea que denle esa oferta o mándenlo a Infectología, si hay, denle esa oportunidad, si hay chance de darles una mejoría en la calidad de vida. Y listo, muchísimas gracias.